En julio de 1990 se produjo un hecho insólito. El cabecilla terrorista Víctor Polay Campos escapó del penal Castro Castro, nada menos que por un túnel de más de 300 metros de largo, perfectamente acondicionado y elaborado con los mejores estudios de ingeniería. La prisión de Castro Castro fue construida para llevar allí a los reos de más alta peligrosidad, sobre todo narcotraficantes y terroristas. Se había proyectado que esta cárcel contaría con celdas individuales, barreras eléctricas, puertas accionadas por control remoto y sensores en el subsuelo para evitar construcción de túneles. Sin embargo, nada de eso existió en dicha construcción. Imagínese usted que por allí en camiones inclusive salían todo lo que iban excavando el túnel. y fue un túnel bueno pues con todas las condiciones de ingeniería. Y hombres que trabajaban allí, que inclusive habían trabajado anteriormente también en algunas minas, tenían sistemas de oxigenación, tenían luces, tenían una forma como sacaban todos los desmontes. Bueno pues, o sea que ha sido un trabajo de ingeniería, ha sido un trabajo bien recho, bueno pues, pero a través de inclusive porque tenían el apoyo del exterior de todos los que trabajaban esto. Lo habían planificado todo, desde el momento en que el cabecilla de la cúpula terrorista fue sentenciado. Habían alquilado una casa a tres cuadras del penal, muy cerca de allí. Mediante agujeros en las paredes observaban de cerca los movimientos policiales. Mientras en la vivienda alquilada se proveían de todo lo necesario para alimentar a los hombres que trabajaban en el túnel ubicado a 12 metros bajo tierra, que contaba con una placa con los nombres de quienes trabajaron en su construcción. Además, por supuesto, de pintas terroristas. Que necesariamente, si hacemos un análisis, tuvo que existir complicidad de los que dirigían el gobierno en ese momento. Por eso que secuestionó, secuestionó al gobierno, a su primer gobierno del expresidente Alan García. Y aparte que se permitió que muy fácilmente tenían que salir por ese túnel que duró varios meses. Y bueno, no podemos pensar que no hubo trabajadores, policía, funcionarios en el INPEC o los mismos reclusos. Entonces, esto ha sido bueno necesariamente, tuvo que necesariamente contar con una complicidad. El dinero con el que contaba el movimiento revolucionario Tupac Amaru provenía de los secuestros millonarios, donde sometían a sus víctimas en las cárceles del pueblo. Pequeños espacios donde permanecían por mucho tiempo, en condiciones totalmente insalubres. El MRTA siempre tuvo recursos producto de los secuestros a los prominentes empresarios. No nos olvidemos, allí estuvo el señor Héctor Delgado Párquez, estuvieron Villasato, estuvieron Iraoque, estuvieron tantos empresarios que fueron extorsionados, cuyos montos oscilaban en los 3 mil millones de dólares. Polay fue recapturado el 9 de junio de 1992. Actualmente cumple una condena de 35 años en el penal de máxima seguridad de la base naval del Callao, donde también se encuentra el cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.